¿Es el corazón de una mujer un mar lleno de secretos? ¿Te das cuenta al perseguir tu estatus? Pensé que esto era estatus. No, nada que ver. Hay días que nos desconocemos a nosotras mismas. Reímos. Y al instante lloramos sin saber por qué. Podemos intuirlo todo. Hacer dos y más cosas a la vez. Somos racionales, mas todo se concluye en las emociones. La historia nos ha subestimado, pues nuestra pasión crece. Es diversa e intensa. Nos eleva más y más. Aún así la elección es difícil. Hazlo. Elegir es descubrirte a ti misma. Es libertad. Es el significado real de estatus. UCNE. Crea tu estatus. UCNE. UCNE. UCNE.